Perdonas y te hago llorar, perdonas y te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron. Perdonas y te causo dolor, perdonas y te digo mi adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres ser remosa amigo, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te amaré, ya no te aferré, a imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú me fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, Yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y te regresabas, no me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así. Así fue, así fue, así fue, te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte, y el que has vuelto ya beso no hay nada, ya no puedo olvidarte sin quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar. Ya no te aferres, es imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Me he enamorado de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino. Me he enamorado de un ser divino, de un ser divino.